Los plásticos utilizados en las puertas de los automóviles suelen ser de diferentes tipos y se utilizan para diversas partes y componentes. Algunos de los plásticos comúnmente utilizados en las puertas de los autos incluyen 1. Polipropileno. Es un plástico resistente y liviano que se utiliza ampliamente en la fabricación de componentes de las puertas, como paneles interiores, revestimientos y cubiertas. 2. Policarbonato. Es un plástico transparente y resistente al impacto que se utiliza a menudo en las ventanas y en los paneles de las puertas que requieren superficies transparentes. 3. Acrilonitrilobutadieno-estireno. Es un plástico duro y resistente que se utiliza en diversas partes de las puertas, como los tiradores de las puertas, los paneles de control y los compartimentos de almacenamiento. 4. Polietileno de alta densidad. Es un plástico duradero y resistente a los productos químicos que se utiliza en algunas partes de las puertas, como los revestimientos internos y los paneles de protección. 5. Policloruro de vinilo. Es un plástico versátil que se utiliza para fabricar sellos y juntas de las puertas, proporcionando propiedades de sellado y aislamiento. Estos son sólo algunos ejemplos de los plásticos que se utilizan en las puertas de los automóviles. 6. La elección del tipo de plástico depende de los requisitos específicos de cada componente y las propiedades deseadas, como resistencia, durabilidad, apariencia y costo. Si te gustó el video no olvides suscribirte.